...con la gente que perdona una traición, como si no supieran que esa persona lo haría de nuevo si pudiese. Pero señor, no podemos poner eso. Ah no manches, entonces pon, darle una segunda oportunidad a alguien es como darle una bala extra para que no falle el tiro otra vez.